Afecta a las finanzas públicas porque el presupuesto depende en un 19% de lo que está vendiendo Petróleos Mexicanos. Entonces, si le ajustan la calificación y ya no le pueden prestar para seguir invirtiendo de nueva cuenta en la producción de hidrocarburos, pues esto se traduce en que el presupuesto se reduzca. Y ese presupuesto es en gasto social, va en educación, va en salud, va en seguridad pública, que son tres aspectos importantes dentro del gasto social. Entonces, si se reduce la venta de petróleo, reducen los precios internacionales del petróleo, ya no te van a prestar más dinero para lo que es una línea de crédito para invertir en lo que es infraestructura, pues se va a reducir el presupuesto para estos gastos que son prioritarios para el país. Es que el 19% provenga de lo que se vende en Pemex, ¿es mucho? Era más, era un tercio, era el 33%, se ha ido reduciendo, pero para eso se requiere una reingeniería presupuestal y fiscal.